El reporte del fin de semana de las estrellas desde Nueva York es patrocinado por Nicabet, gana más, arriesga menos. Apuesta en Nicabet en este fin de semana de las estrellas. Gracias DJ, es un verdadero placer estar con ustedes desde el Hotel Sheraton acá en New York, donde se han reunido las estrellas para atender a la prensa deportiva. Muy temprano vimos acá a Kevin Durant, el MVP de la temporada pasada y también el mejor jugador del planeta, LeBron James, quien hoy atendió a la mayor cantidad de medios posibles presentes acá en este hotel. Este reporte es patrocinado por Nicabet. Gana más, arriesga menos con Nicabet, el mejor centro de apuestas deportivas del país, ubicado en Casino Pams, carretera más allá, Casino La Perla en León. Recuerden que pueden apostar en Nicabet a partir de este viernes en toda la línea de apuestas que estarán disponibles desde hoy, los cuartos, las primeras mitades, los totales individuales, los totales de los equipos, el total del juego en puntos. Puede apostar a través de Nicabet.com o llamar al 1-800-6161. Y si no tiene su cuenta todavía puede ir al Casino Pams, carretera más allá y también en Casino La Perla en León y ahora en los Casinos Faraos. Recuerden que esta es una buena oportunidad para apostar en los totales, una recomendación que yo les doy desde acá, desde Nueva York. Así también estuvo Pau Gasol, Kai Irving, Carmelo Anthony, disponibles para la prensa deportiva en medio de un total de mil periodistas presentes acá, probablemente más de mil periodistas presentes acá en este centro de conferencias en el Hotel Sheraton. Hoy a las 8 en punto de la noche, nuestra primera transmisión, la de los Racing Stars, jugadores novatos y de segundo año, divididos entre Estados Unidos y el resto del mundo. La gran figura de este juego, Andrew Wiggins, por el equipo del resto del mundo y en el equipo de Estados Unidos, Mason Plumlee. Jugador de los Nets de Brooklyn, jugará en casa en el Berkley Center Arena, la casa de los Nets de Brooklyn. Nosotros los invitamos para que participen en todas nuestras actividades, todas nuestras activaciones con las redes sociales, usando el hashtag NBA en TN8. Estaremos regalando celulares, tablets, muchos, pero muchos premios para todos ustedes que estarán con nosotros hoy, repito, desde las 8 en punto de la noche. Todo listo para que suene el silbato y nosotros también estamos listos para transmitir desde el propio lugar de los hechos en el Berkley Center. El reporte del fin de semana de las estrellas desde Nueva York fue patrocinado por Nicabet, gana más, arriesga menos. Apuesta en Nicabet en este fin de semana de las estrellas.